Ahorita está planificado el allá terminar, pero la verdad es que me sigo sintiendo bien en este torneo. Creo que he mantenido un nivel que me ha permitido seguir estando de titular. Hoy también con esa combinación que le están dando minutos a Alfonso, que también creo que es un chavo que también ya está. Ya está como para aparecer. Ya que llega el momento ya veremos, pero sí, sin duda me gustaría un partido acá en México. En tres meses no lo sé, quizás igual en el medio del fútbol, ¿cómo no lo sé? Quiero ir paso a paso, quiero terminar de la mejor manera y después ya veremos. Pero sin duda me gustaría estar con mi familia feliz y satisfecho de todo lo que he vivido. No, no sé, no lo sé. Quiero que llegue el momento y ya veremos qué sucede ahí. Necesitaría pasar algo extraordinario para que pueda seguir, pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa.